¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en esta tarde hermosa aquí de Alcorcón y este sol hermoso que nos acompaña, estamos aquí comenzando los carnavales de Alcorcón y estamos con una de las participantes que me dirá por supuesto su nombre. Mari Carmen. Mari Carmen, a ver, dime, ¿cuántos años o tiempo estás participando en esto? Es el primer año que he participado. O sea que sos nuevita. Sí, por una amiga me enteré y me apunté. Correcto, ¿y a qué equipo o a grupo perteneces? Pues al factor y danza de Alcorcón. Muy bien, Alcorcón siempre dando lo mejor para todos los vecinos de aquí y bueno y disfrutando este hermoso sol como dijimos anteriormente. Así que aquí en el 2017 comenzamos con este colorido aquí en Alcorcón. Y en esta oportunidad estamos con un grupo pero majísimo, guapísimo, de todas las edades y por supuesto que aquí estamos con una de las integrantes que me va a decir cómo se llama este grupo. Somos del Centro Joven y se llama Muévete. Y se van a mover, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Bueno, y dime tu nombre. Soy Marta, de Muévete es un grupo que estaba a cargo de Noelia y bueno hay varios profesores, varios centros de ellos. Vale, y otra cosa, veo que como es diversidad de edades cualquiera se puede anotar. Sí, sí. Bueno, así que para el próximo año creo que andaré con ustedes por acá recorriendo. Y acá tenemos otra guapísima que no se me va a esconder. Lidia. Lidia, ¿y tú Lidia cuánto tiempo haces que estás aquí integrada a esta maravilla de los carnavales? El segundo año. El segundo año. Me olvidé de preguntarte a ti cuántos tiempos hace que estás integrada. Un año. O sea que están recién, es el primer año. Sí, es el primer año. Inflamante, bueno, muy guapas todas. Y a ver por acá, por acá hay una que tiene unos ojitos. ¡Wow! ¿Tú te mueves acá, verdad, en el grupo? Sí. ¿Y cómo te llamas? Edurne. ¡Qué lindo nombre que tiene, como la cantante! Sí. Y a ver por acá estos ojazos que me están encandilando. Sí, yo, yo, yo. ¿Cómo te llamas? Sara. Y aquí han llegado los integrantes, los principales de este grupo, Muévete. La verdad que son guapísimos, ¿eh? Guapísimos. A ver, ¿con quién tengo el placer de estar compartiendo este momentito? Yo soy Víctor, uno de los profesores de la escuela. Y yo, Pablo, otro de los profesores de la escuela. Otro de los profesores. Veo que tienen un numeroso grupo y que habrán trabajado porque las vestimentas, la verdad es que maravillas. Este año probablemente damos récord de asistencia, tenemos en cuenta, más o menos, somos unos 500, así que si todo sale bien, va a quedar un espectáculo precioso, muy colorido, muy divertido y sobre todo muy alegre, que es de lo que va el carnaval, de pasarlo bien, de disfrutar y de celebrar la fiesta. Y yo solamente aclararte una cosita, que importante es aquí, somos todos, porque imagínate si salimos solo él y yo, pues esto no luce nada. La gracia siempre de nuestras comparsas es que participemos todos. Eso, tanto pequeñito, grande. Todos estaban invitados a venir, desde los más mayores hasta los más pequeñitos y el hecho, pues mira, ya lo ves, todo el color que hay, yo sé. Ya veo que sí, que hay de todas las edades, creo que para el próximo año me voy a tener que repartir, porque me estoy anotando en todas. Ah, muy bien. En la nuestra te lo recomiendo, porque claro, es que mira, ¿no? Lo guapo que es la nuestra te lo vas a pasar muy bien. Bueno, así que ya define. Bueno, chicos, aquí hay una pregunta de parte mía. Este vídeo que estamos haciendo, esto que estamos haciendo acá de nota, es internacional. Recorre toda América y por supuesto recorre toda Europa. ¿Qué les parece si dan un saludito a todas las chicas de América, de aquí, de España y del mundo entero? Y a los chicos, ¿no? Chicas y chicos, a todos. A todos, a todos, por supuesto. Un saludo enorme. Y ya saben, muéve de mesa. Bienvenidos al carnaval. Y ustedes, sigue el legado de tu espíritu. ¡Qué guay! Bueno, chicos, todo lo mejor en este carnaval 2017. Lo fundamental es pasar la bomba, como dicen los chicos. Divertirnos y, por supuesto, movernos, ¿no? Porque están bien, es bien para la salud. Así que, chicos, un placer. ¡Adiós! Y, bueno, los rinconcitos de Alcorcón se siguen sumando con estos coloridos, muy llamativos, muy llamativos, en rojo y amarillo, por supuesto, con la bandera de España. Aquí estamos compartiendo estas palabritas con Begonia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Begonia. Buenas tardes, chicas. Y, bueno, de preguntarles, ¿cuánto tiempo hace que están ustedes con esta maravilla de encuentro en los carnavales? Pues, llevamos cinco años. ¡Cinco años! Bueno, pero ¿son todas siempre las mismas o hay caritas nuevas? Hay caritas nuevas. Cada año se van incorporando nuevos alumnos y hay caras nuevas. Vale. Y otra pregunta, ¿y cómo se llama el grupo de ustedes? La Escuela de Danza Dance Factory Alcorcón. Muy bien. ¿Y por qué no se dice también la dirección? Pues, estamos en el paseo Extremadura 7, frente a Renfe Alcorcón. Muy bien. Así que ahí estarán abiertas las inscripciones. Ahí estamos. Y para que el próximo año 2018 podamos seguir viéndonos las caras, disfrutar y decir que esto es los carnavales de Alcorcón. Son los carnavales de Alcorcón. ¡Llega! Los cantos. Los cantos. Y hace mucho tiempo que ustedes están en este mundito de los carnavales. ¿O es la primera vez? No, la segunda. La segunda. Pero la primera. Yo la primera. Yo la primera. Para mí yo la primera. ¿Tú la primera. ¿Y te gusta todo esto? Sí. Sí. ¿Y a ti? La primera. Estela. ¿Y tú? Daniela. Yo Carla. Carla. ¿Y tú? Jimena. ¿Y tú? Ainara. ¡Qué lindos nombres que tienen! ¿Les gusta el carnaval? A ver, ¿qué les gusta más? ¿El carnaval o los reyes? El carnaval, ¿verdad? Sí. El carnaval. El carnaval. Pero bueno, los reyes también porque siempre recibimos regalos. Pero ahora está para que nos podamos divertir y podamos brindarle al pueblo de Alcorcón que esto realmente son los carnavales. ¿Sí? Y bueno, acá algo muy típico. Por lo general siempre conocida esta vestimenta. A ver, ¿podemos adivinar de dónde son? A ver si lo adivinan. Yo creo que sí, ¿no? Porque peregrinos hay de todo el mundo. Entonces somos de la asociación Casa de Galicia en Alcorcón. Galicia. ¿Cuántos recuerdos tengo de Galicia y hermosos lugares? Por aquí tengo... Dime primero tu nombre. Carmen. Carmen. ¿Y el tuyo? Marga. Nosotros somos todos de Galicia. Yo soy de Pontevedra. Tenemos de todas las provincias de Galicia. Incluso... Incluso alguna de Móstoles. Alguna pequeña de Móstoles. Ella. Qué bonita. ¿Cómo se llama esta niña de Móstoles? Paloma. Paloma. Qué dulce. ¿Qué es lo que esperas en estos carnavales del 2017? Pasárnoslo muy bien. Eso es lo que vamos a hacer. Pasarnos... Lo hemos pasado preparándolo. Y ahora lo que queremos es pasárnoslo muy bien. Y con mucha ilusión, ¿no? Con mucha ilusión. Ganen, pierdan. Pero lo fundamental es el momento. Nosotros ya hemos ganado por estar aquí. Ya está. Eso es lo lindo. Y por acá tengo unos caballeros que veo que son los guardaespaldas de estas chicas tan guapas. A ver, dime de qué parte de Galicia. Yo soy de la provincia de Pontevedra de Salvatierra de Miño. Pontevedra. Hermoso lugar. Y por ahí hay uno que se me esconde. Porque no soy de Galicia. No soy de... Como si lo fuera. Comparto igual de aquí, de Madrid. De Madrid. Sí. Comparto con la casa de Galicia. Vivo aquí en Alcorcón y comparto todos los momentos que puedo. Eso es lo lindo. De compartir y de vivir momentos inolvidables, ¿no? Tanto en los carnavales como en las cabalgatas de Reyes y todos los acontecimientos que se presentan aquí en Alcorcón. Y por acá tenemos a otro caballero. Sí. Doy de Lugo. De Lugo. Y por acá una guapetona. Yo no soy de Galicia, pero soy simpatizante de Galicia. Es como si lo fuera, ¿no? Exactamente. Vale. Yo como verano soy española, soy uruguaya, pero tengo sangre española. Española también. Y por supuesto de Galicia. Así que hay que decirles que compartir lo más lindo. Chicos. Podemos hacer una pequeña ruta del camino, de aquí hasta el Ayuntamiento, lógicamente, claro. Eso es lo que pretendemos hacer. Por supuesto que sí, chicos. Les deseo toda la felicidad, todas las bendiciones. Y que bueno, que este, que es la bendición también de nuestro Santiago de Compostela. Y bueno, disfrutarlo, ¿vale? Gracias, chicos. Muchas gracias. Son todos guapos. Y acá tenemos un niño también, que veo que es integrante del grupo. Bueno, a ver, dime tu nombre. Paco. Paco, qué lindo. Y acá tengo a dos chicas llamadas. Ángela. Lidia. Chicas, hace mucho que están ustedes aquí en los carnavales del Corcón. Desde pequeñas. Desde pequeñas. Y el grupo de ustedes, ¿cómo se llama? Escuela de NG. Me han dicho que bueno, que el colorido es maravilloso, como todos los carnavales aquí del Corcón. Deseando que tengan una jornada, digamos, una tarde hermosa, espréndida. El tiempo nos ayuda, que es lo fundamental. Y que bueno, que ganen o pierdan está la diversión. ¿Verdad que sí? Sí. Chicas, un placer. Mucha suerte. Gracias. Y seguimos con un grupo numeroso. Y aquí me están rodeando de todas las edades también. Pero tengo aquí el placer de hablar, ¿con quién? Con Jorge. Con Jorge. Y por acá veo que también está tu papi, ¿verdad? Tu padre, Fernando. Fernando y Jorge. A ver, ustedes me estaban diciendo por ahí que es la primera vez que participan. Es la primera vez, sí, aunque bueno. Aunque ya incluyó muchos años aquí en el Corcón, pero la verdad es que nos hemos animado a participar, sí. Eso me parece muy bien. Sin vergüenza, sin ataduras, sin nada de eso que a veces ya hay. No, voy a ser el ridículo, no, para nada. ¿El equipo de ustedes, cómo se llama? Club Baloncesto Alcorcón. Y lo están representando bien, por lo que veo, ¿eh? Sí, somos un grupo de gente que nos gusta un poquito amar el deporte y estar presente en todos los actos que organiza el ayuntamiento y ahora en el carnaval. Y bueno, y nos hemos animado todos a participar y a pasar un rato. Y esto es lo lindo que tiene, porque después se van pasando de generaciones y en generaciones, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, a ver. De no se trata, no, nada más que veas, mira. Ya veo que hay una cantidad de caritas guapas. Y hay que disfrutarlo. Bueno, chicos, ha sido un placer enorme. Y bueno, para el próximo año a seguir, ¿eh? Para decir que lo chen galán. ¡Vota, vota, vota! ¡Vota, vota, vota! ¡Vota, vota, vota! ¡Vota, vota, vota! ¡Gracias!